... Nos encontramos en la ladera nororiental de la ciudad de Medellín, Colombia, un escenario donde lo urbano se funde con lo rural en un solo telar multicolor rebosante de vida. Pero como en todo lugar, la vida pintada por el hombre tiene sus matices, sus contrastes y sus contradicciones. Aquí, en la montaña, al procurarse su sustento, en su lucha de lobo contra lobo, el hombre transforma el entorno y lo limita a sus necesidades. En el cotidiano humano, se construyen calles, se levantan edificios, se erigen paredes que encierran la vida y tratan de crear una línea divisoria entre lo humano y lo natural, con pésimos resultados, logrando tan solo destruir el equilibrio del entorno. Pero la naturaleza persiste, avanza silenciosa, observando cómo se comporta el mono desnudo en su enjambre de cemento. Mientras la especie humana realiza día tras día su demencial culto al demonio de la economía, la vida, interesada por lo esencial, pasa desapercibida por sus pies, a su alrededor y sobre su cabeza. Repta vida, corre la vida, y huele en silencio, en el mismo silencio que la fauna y la flora comulgan para prosperar. Diminutas y numerosas son las manifestaciones de la vida aquí, en la periferia. Las flores reciben, con sus pétalos abiertos, la visita de diversos himenópteros, coleópteros y lepidópteros, que llegan para alimentarse y contribuir con la polinización, la misma que el indiferente transeúnte valora al ver los campos florecidos por su acción. En cualquier lugar pueden verse campanillas que albergan a la abeja meliponinae y los abundantes girasoles silvestres, oscultados por la apis melífera, que laboriosa recoge el polen antes de que se desate la lluvia. La periferia que nos recibe hoy está ubicada en territorio premontano, a 1,800 metros sobre el nivel del mar. Las lluvias repentinas son frecuentes. Y los frágiles habitantes se resguardan hasta que cesa de llover. Para volver a su dedicada labor, para hacer florecer la montaña y brindarnos sus deliciosos frutos. Así, los insectos son los guardianes encargados de que el ciclo de la vida se renueve incesantemente. En la bioperiferia, todos son protagonistas en el tejido de la vida. Los arácnidos, con sus ocho ojos e igual número de patas, se mecen en sus redes a la espera de su próxima presa. Los pequeños reptiles, como la lagartija, realizan sus rituales de apareamiento. Y los medianos, como la serpiente ratonera, se aventuran en los cultivos humanos en busca de calor. Las aves silvestres han hecho su aparición desde tempranas horas de la mañana, coteando los frutos y cazando los mismos insectos que polinizaron, meses atrás, los árboles donde ahora construyen sus nidos. Otras aves, las domésticas, se mezclan con las nativas a la espera del sol, que ya ha sido convocado desde el amanecer por el tradicional gallo, traído desde la parcela a la montaña y que, ya acoplado a las dinámicas de la ladera, sí, canta sin importar que sea mediodía, mientras los pollos jóvenes merodean por doquier en las más curiosas compañías. La granja ancestral ha cambiado. Se ha desplazado forzadamente del campo a las ciudades, como millones de colombianos en las últimas décadas, a fuerza de violencia, muerte y miseria. Las montañas se han transformado al recibir en su seno a las comunidades que se han consolidado aquí, gracias a que el pueblo colombiano ha desarrollado resiliencia social, una capacidad ilimitada para sobreponerse a las dificultades y sobrevivir en los medios que las circunstancias les obligan, hasta lograr estabilidad, proyectarse al futuro, construyendo presentes con trabajo y honestidad. La ladera de Medellín, su bioperiferia, es una muestra de la diversidad biológica y cultural que conviven y prevalecen, pese a las dificultades, la violencia sociopolítica y medioambiental que vive Colombia en los albores del siglo de las comunicaciones, la desprotección legal estatal y la destrucción de los recursos naturales a manos de los terratenientes y las multinacionales. La bioperiferia no es un producto residual de las problemáticas estructurales del Estado y la sociedad colombiana. La bioperiferia es el resultado de la historia del país. Es el presente de su población y el futuro de su desarrollo o su miseria. La ladera es un biotopo, un ecosistema único y singular que necesita ser entendido y protegido tanto por sus habitantes humanos, así como por sus instituciones académicas, políticas, estatales y económicas, ya que tanto los insectos, mamíferos, aves, anfibios, reptiles y plantas que conviven con los seres humanos en la bioperiferia, no pueden hablarnos sobre esta necesidad. Está en nosotros ser su voz, ser sus oídos y sus manos para construir juntos el equilibrio, la ecología humana que ya no solo necesitamos, sino que estamos obligados a alcanzar si deseamos la permanencia de nuestra especie y las nuevas especies hermanas sobre la Tierra. ¿Somos humanos? Demostrémoslo. Está en nosotros. Está en nosotros.